Dios te salve, Dios te salve, luz de los de la mañana, los días del despertar te dan flores, y alegría se va a entrar al mar. Dios te salve, Dios te salve, canta, 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 maldita, madre de los rocieros, que por la sol entre tu ala, Dios te salve, Dios te salve, madre de misericordia, madre de Dios, reina del cielo, de patria y de mundo soberana, Dios te salve, Dios te salve, y salve a estos rogueros, que aunque se potran fallos, brillen con tu consuelo, padre de barba, pataquino, por ver tu mirada de madre, y tu carita del cielo, y tu carita, carita del cielo, que te pide en el canto, que sea tú la que te espera, para poder alcanzar en un día, esta marima, marima eterna, padre de barba, pataquino, por ver tu mirada de madre, y tu carita del cielo, y tu carita del cielo,